Gracias por acompañarnos, aquí estoy en representación del Hogar del Niño, pero en este caso estoy para hablar sobre el estacionamiento medido. Bueno, como ustedes verán, tenemos muy poca gente trabajando en la calle, teníamos un staff de 8 personas y hoy actualmente solo tenemos 3. No llegamos a abarcar toda la zona que tenemos que cobrar. Así que a raíz de esto surgió un proyecto de decir, bueno, a quién podemos incorporar en esto y qué mejor que a la 501, que tenemos chicos del Hogar del Niño que están viniendo acá. Sabemos que los chicos de acá, los más grandes, salen a hacer pasantías. Entonces fue así como nació el proyecto, primeramente lo estuve charlando con Nora y es eso, que invitamos a los chicos, ahora ellas lo van a contar mejor que yo, pero a futuro, ya la semana que viene, va a haber chicos de la 501 acompañado por maestros que los apoyan, en la calle cobrando para estacionamiento medido para el hogar. Así que desde ya estamos felices por este proyecto. Nora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, si bien como contaba Analia, en un primer momento nos convoca a la escuela especial para poder trabajar en lo que son las pasantías laborales, bueno, nosotros se lo transmitimos a nuestra directora Judith, que por supuesto nos dio el aval, siempre pensando en un trabajo competitivo, siempre pensando en lo que es la integración y la inclusión. Es la primera vez que nos invitan de esta manera, si bien los chicos ya venían realizando pasantías laborales, hace poquito se firmó un convenio con el municipio, donde nuestros alumnos están allá. Pero bueno, esto como dijo Analia, va a ser rentable, así que tres veces por semana los chicos van a estar en las calles de nuestra ciudad trabajando. Bueno, nosotros nos sumamos a esta propuesta, la verdad que estamos súper contentos con la invitación de Analia de formar parte. Apostamos a la inclusión laboral, así que los chicos van a estar acompañados de dos docentes de la escuela, de Judith Farías y de Florencia Nolesi, por lo cual van a estar tres veces a la semana en lo que es el cobro del estacionamiento medido. Y bueno, estamos recontentos y felices de que los chicos puedan salir y apostamos nuevamente, lo volvemos a repetir, a la inclusión laboral, a que los chicos puedan salir a las calles, puedan trabajar y que hoy tengan la posibilidad de tener su dinero, de que puedan cobrar unos pesos para ellos. Y lo otro importante que me parece decirles es a la población en general, que es más de lo que se viene diciendo, de lo que viene diciendo Analia, es el respeto hacia los chicos, no solamente a los nuestros que van a salir hoy de la escuela de educación especial, sino a los chicos en general que están cobrando. Pedimos eso, que por favor se los respete, que sean afectuosos, que sean cariñosos, que si no quieren pagar, bueno, veamos la manera a través del diálogo, a través de la palabra, de poder decir y expresar, aunque sabemos que por algo está ese estacionamiento medido, pero pedimos, por favor, el respeto ante todo. Así que... Bueno, la importancia, ¿no?, también desde lo político y desde las políticas públicas que se pueden, bueno, generar, también desde el municipio se apoyen estas iniciativas. Sí, por supuesto. Primero apoyar, como siempre lo hemos hecho, y que sabemos que su situación económica no es floreciente, al hogar del niño. Y después, creo que todos hemos repetido lo mismo, la inclusión de los chicos, por eso... No sé si vos sos la directora. Bueno, la directora dijo dos cosas, disculpame que no haya conocido tu cargo, pero la directora dijo dos cosas que fueron muy importantes. Primero, la inclusión, que los chicos estén incluidos. Y segundo, que es lo... Que al que le vayan a cobrar, que tenga la amabilidad y el respeto con los chicos y no los maltrate, que no sea maltratado. Es decir que... La única manera que se logra algo es si trabajamos todos en conjunto. Y acá hay una inclusión de los chicos. El hogar del niño, que tuvo una brillantísima idea. Y nosotros que vamos a empujar, no solamente que estén las maestras, sino que algún inspector siga trabajando con ustedes para que el tránsito esté medianamente ordenado. Que nosotros sabemos que en este momento el tránsito no es de lo mejor que tenemos. Pero no es de lo mejor que tenemos. Pero si recién charlaban fuera de cámara con algunos de los señores periodistas y decimos que nosotros vamos a presentar, estamos trabajando y vamos a presentar un sistema novedoso. Con señalización, con una serie de cosas. Que estamos trabajando, ¿no? Pero si no nos ayuda el pueblo de Salto, yo creo que todo va a ser imposible. Sobre todo, estamos preocupados por la salida de las escuelas. Aprovecho para decirte, la salida de las escuelas y la entrada a las escuelas. Pero no es nada de esto lo que me parece lo importante en este momento. Lo importante es que los chicos de la escuela 501 van a trabajar en la calle, van a... Yo lo conozco desde que nací, lo conozco a Mateo. Desde que nació Mateo, no desde que nací yo. Pero bueno, lo conozco mucho. Y bueno, como Mateo, hay muchos chicos más que tienen ganas de hacer algo. Y bueno, la manera de hacer algo es que nos ayudemos entre todos. Por eso, respeto e inclusión a todos los chicos que van a trabajar y por supuesto a las maestras que van a ayudar. En este caso nos acompaña Sole, Mateo y la maestra Judit, que son los que van a estar en la calle. Para que ya vayan reconociendo esas caritas. ¿Cuántos chicos van a estar en la calle? La señora Judit les va a contar eso. Bueno, buenas tardes. Yo soy Judit, una de las señas de inclusión laboral. La otra es Flor. Vamos a estar acompañando. De manera directa a los chicos. Siempre los acompañamos. Van a ser cinco alumnos que van a ir entre martes, miércoles y jueves. Son alumnos que también están asistiendo al municipio a hacer sus pasantías. Y otras dependencias municipales. Así que bueno, les vamos a pedir que nos tengan paciencia. Los alumnos van a estar aprendiendo. Les pedimos respeto y acompañamiento. Sabemos que el aprendizaje es un trabajo en equipo. Así que nosotros somos las responsables directas en ese momento como docentes. Pero bueno, la comunidad también necesitamos que nos acompañen. Y desde ya les agradecemos al municipio y al hogar del niño por la posibilidad.